Muy buenas, soy Diego Galilea y hoy vamos a aprender qué son los megapíxeles. Y es que es una duda muy común, el será mejor que tenga muchos megapíxeles, que no tenga tantos... Parece que la gente cuantos más megapíxeles ven en una cámara, antes se la compra y piensa que es mejor. Y esto es un error. Bueno, para empezar, un megapíxel es más o menos un millón de píxeles. Y entonces os preguntaréis, ¿y qué son los píxeles? Bueno, pues un píxel es la unidad básica y mínima de color que forma parte de una imagen. Tú mismo en tus fotografías los puedes ver, haz una ampliación bastante fuerte de tu imagen y verás cuadraditos de colores. Entonces, para que lo entendáis, los megapíxeles son como una unidad de medida de las fotografías. Para que lo entendáis mejor y hagáis un símil de cuánto sería en la realidad, deciros que una imagen de 10 megapíxeles correspondería a un lienzo de 33 centímetros por 22. Entonces, ¿por qué es bueno y no bueno tener una cámara con muchos megapíxeles? Bien, lo cierto es que una cámara, cuantos más megapíxeles tenga, más opciones te va a dar de, por ejemplo, reencuadrar una imagen al recortarla. Sí que es cierto que está muy indicado para gente que quiere imprimir sus fotografías, ya que, como hemos visto antes, requieren de muchos megapíxeles para que la calidad no se vea afectada. Aunque eso también es muy relativo, porque, ¿dónde va a ir la foto que vas a imprimir? Porque si tú la miras de lejos, no vas a apreciar apenas los píxeles. Así que todo esto es muy relativo. Por eso digo que también tiene sus inconvenientes y es que, realmente, tener una cámara que tenga muchísimos megapíxeles o tenerla configurada para que haga las fotos con muchos megapíxeles, si solo las vas a publicar por internet o las vas a tener en el ordenador, es tontería porque esas imágenes van a pesar muchísimo más que si ajustas tu cámara a una resolución de megapíxeles menor. Una foto de 20 megapíxeles suene venir a pesar el doble que una de 10, aunque no es una regla. Pues bien, dicho esto, no te dejes engañar y no compres una cámara que en la caja te la vendan como millones de megapíxeles, porque es una tontería. Si realmente no vas a necesitar imprimir o coger partes de una foto muy concretas, reencuadrar muy bien las fotos, es tontería que te hagas con una cámara con muchos megapíxeles. También, siendo inteligente, todos los móviles que están vendiendo ahora que hacen fotos de 40 megapíxeles o muchísimos más, es imposible que en un sensor de media uña mía entre una foto con 40 megapíxeles con una calidad como la tiene, por ejemplo, una cámara que es full frame, es decir, que tiene un sensor de 35 milímetros. Así que dicho todo esto, solo me queda recomendarte que antes de comprarte la cámara, la pruebes, vete a una tienda y si te la pueden dejar o si conoces a algún familiar o amigo que la tiene, echa tus fotos, pásalas al ordenador y mira a ver qué tal te sientes con la cámara. Creo que es lo más importante. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que hayáis aprendido alguna cosilla, no olvidéis dejar vuestro me gusta y agregar el vídeo a favoritos. Si os apetece, lo podéis compartir por vuestras redes, ya que me ayudáis un mogollón. Un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.